Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy que es más alta que yo. Solo en ti me he refugiado, a la roca voy que es más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy que es más alta que yo. Eres mi torre fuerte, las pruebas que enfrenté, a la roca voy que es más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Cuando estoy muy agobiado, a la roca voy que es más alta que yo. Dios escucha mi voz y también mi oración, a la roca voy que es más alta que yo. Yo moraré bajo tus alas por siempre, me cuidarás de toda maldad. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Yo te llamaré cuando solo me encuentres, solo en ti Señor yo puedo confiar. Aplausos. 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 Aplausos.